Y arriba mi gente Tomás El silencio me castiga duramente Sacando ese escudo de su cuerpo Esta vez te dejaré Solo déjame darte un consejo Solo te esperaré por hoy Por favor, ya no juegues con ella No juegues con ella El silencio me castiga duramente Sacando ese escudo de su cuerpo Esta vez te dejaré Solo déjame darte un consejo Solo te esperaré por hoy Por favor, ya no juegues con ella No juegues con ella Y no juegues con ella El silencio me castiga duramente Por dejar callado a este corazón El que quiere amar El que piensa solo en tus besos Él solo se quiere enamorar Sacando ese escudo de su cuerpo Esta vez te dejaré Solo déjame dar tu consejo Solo te espera el dolor No, no, no sigas con tu juego Solo te espera el dolor Por favor, ya no juegues con ello Por favor, ya no juegues con ello Ay, 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 ay ¡Gracias por ver!